En redes sociales creo que tenemos un gran auge de personas que no creen en el feminismo, de personas que odian el feminismo, de personas que quieren hacer quedar mal a otras feministas. Está muy bien, libertad de expresión, excepto los discursos de odio. Pero hay una señora que todavía no me queda muy bien claro si es feminista o no lo es, pero tiene unos videos un poco densos, contradictorios, a veces siento como si estuviera defendiendo a los hombres, aunque ella es una filósofa, tiene muchos estudios en ciencias sociales y también es muy documentada científicamente, siento que todavía no me acomodo muy bien a sus videos. Esto no es un ataque para ella, por supuesto, simplemente quiero reaccionar a uno de sus videos. Yo no soy criminal, aborto seguro, queremos ya. Y es que esto salió de lo que se habla mucho, que las mujeres no tenemos tantos privilegios como los tienen los hombres, los hombres tienen más derechos que nosotras, que muchas veces esos mismos derechos que tenemos tanto hombres como mujeres, se quedan en el papel. Aquí viene. Es muy claro que los hombres están confabulados para oprimirnos a nosotras las mujeres. No, los hombres no están confabulados. Esto hace parte de un sistema, el sistema patriarcal. Y el sistema no está hablando de algunos hombres específicos o como que hay sectas de hombres o que hay unas reuniones clandestinas de otros hombres para que vamos a poner a las mujeres en la casa. No, simplemente hace parte de un sistema. El sistema significa que es una construcción social, que hace parte de la cultura, que hace parte de contextos sociales, que hace parte de nuestros imaginarios colectivos y de esa manera empezamos a actuar. El patriarcado es totalmente diferente al machismo. El patriarcado es lo primero, el machismo viene después. El patriarcado es el sistema, el machismo es como la ideología cultural. ¿Inventaron las canciones románticas solo para engañarnos y que pensáramos que son tiernos? No. No creo que sea inventar un baile para apretarnos y lo que dijo. Creo que ya a la mujer se le tiene de una forma y ya en el mismo machismo y constructo social tenemos a la mujer que es la, entre comillas, sometida. Por lo tanto, ponemos un tango con unos bailes donde pasan este tipo de situaciones con las mujeres. Sin embargo, al igual que el reggaetón y otros tipos de bailes, creo que lo hacemos muchas veces por entretenimiento y no con el objetivo de que nos van a manosear. ¿Inventaron las canciones románticas solo para engañarnos y que pensáramos que son tiernos? No inventaron las canciones románticas. Las canciones románticas vienen también de un deseo de un poco dominación y de lo que cree el hombre que debe hacer frente a la mujer. Sistemáticamente han creído o hemos creído que los hombres son los que tienen que enamorar, por lo tanto, también hacen canciones de esa manera. Pero en muchas ocasiones también existen canciones compuestas para las mujeres como si ellas fueran sus musas de inspiración. Y muchas veces nosotras también somos artistas, no solamente somos la inspiración del hombre. Antes también cabe aclarar que no solamente las canciones románticas son un poco machistas, sino todos los géneros, ¿no? Todos los géneros musicales tienen su toque de machismo. Implantaron la democracia y el voto femenino solo para que votáramos por los candidatos que ellos eligen. Adquirieron innumerables privilegios a lo largo de la historia y me gustaría comentar algunos de ellos. A ver, pues empezando como que le dieron el derecho a la mujer de votar después de una gran cantidad de luchas de las sufragistas para poder obtener este derecho. Entonces no es como que, ay, nos tocó darlo. No, fue sufrido. Y los que otorgan este derecho, que sí, en efecto, son hombres, porque sistemáticamente e históricamente han sido los hombres los que han gobernado y las leyes se han hecho de hombres para hombres, ¿verdad? Entonces es como que también difícil que exista una paridad o que hayan sido mujeres las que nos hayan dado este derecho cuando no están ahí, no están partícipes, no hay una paridad total. Dieron innumerables privilegios a lo largo de la historia y me gustaría comentar algunos de ellos. Vamos a ver cuáles son esos privilegios. ¿Qué tal esas imágenes de puros machos ahí haciendo el trabajo pesado? Esos hombres duros cargándolos, cargando esas piedras, ¿no? El primer privilegio de los hombres es que por el mismo delito reciben mayor pena. En un estudio de Sonja Star, seis años más de pena y el doble de posibilidades de ser encarcelados. En otro estudio que se hizo con 80.000 personas, también por el mismo delito los hombres recibían más castigo. Los hombres reciben más castigo que las mujeres por los mismos delitos. Vamos a ver qué continúa diciendo. Lo mismo en Francia, por el mismo delito les daba mayor pena. Y también en un estudio experimental querían ver cómo fallan los jurados. Y vieron que cuando se trataba de mujeres, de personas con un mayor poder adquisitivo y de personas más atractivas sexualmente, recibían menor pena. Ahí está hablando de personas con mayor poder adquisitivo, no solamente en mujeres, sino que también hay hombres con otros tipos de privilegios si tienes dinero. Y esto no solamente pasa entre hombres y mujeres, sino en el mundo entero. Creo que siempre pasa que vemos al que tiene plata como, oh, hay que hacerle caso, oh, hay que tenerle cierta consideración. Y luego dice que a las mujeres que tienen unos atributos físicos diferentes, entonces les ponen menos pena. ¿Eso te parece un privilegio? O sea, pues sí, un privilegio es considerarse bella para nuestra sociedad. Pero también, en ese caso específico, creo que lo que están haciendo es seguir cosificando a las mujeres. Visualmente recibían menor pena. Gracias a la ley de femicidios, si un hombre mata por celos a su mujer, recibe mayor pena que si su mujer lo mata en las mismas condiciones por celos a él. Aquí dice que no le parece justo, bueno, es que, a ver, el video, para que entendamos un poco el video, es sátira, ¿no? Es sátira 100%. Dice que los hombres reciben más penas por el mismo delito. Y sobre todo está hablando cuando existen los femicidios. Es decir, cuando un hombre mata por celos a una mujer por el simple hecho de ser mujer, el hombre recibe más pena que la mujer. Ya sabemos, nos vamos a las estadísticas también, y que ella es una señora que es muy documentada con cifras. Pues son más los hombres que matan a las mujeres por este tipo de femicidios. Son más los hombres que hacen estos muertes pasionales, que de hecho ya está horrible decir eso, porque no hay justificación para la violencia. Y menos que digan que el amor me hace hacer cosas locas. No, eso no es amor, señor. Eso es obsesión, y aparte es una forma de querer dominar a la mujer, y sí, de oprimirla, porque se cree que tiene una superioridad ante la mujer. Yo soy grande, tú chiquito. Entonces, las matas porque crees que es tu objeto. Esta es de mi propiedad, ¿cómo es que se va a meter con otro? O sea, eres mía, ¿cómo me vas a dejar primero muerta antes de dejarme? Por esta razón es que a los hombres les dan más condena, pienso yo. Claro, no estoy segura del por qué suceda esto, pero si usted me dice que esto ya son estadísticas reales, pues bueno, lo entiendo. No sé cuál es la razón, lo único que yo puedo inferir es que son más los hombres que matan a las mujeres que las mujeres que lo hacen. Y no estoy diciendo que no pase con los hombres también, porque aquí ya van a decir, a nosotros también nos matan. Sí, que sí, que ya sabemos. Pero en las noticias, ¿qué es lo que más sale? Yo quisiera ver, si ustedes buscan en Google su nombre de mujer y ponen hallada, van a encontrar cientos de casos de niñas, adolescentes y mujeres que han sido halladas, muertas, desaparecidas. Y esto, ¿a cargo de quién? ¿A cargo de quién? ¿Por qué? Porque él la mata por ser mujer. Pero cuando uno analiza los 50 primeros casos de femicidio, no ve que ninguno de ellos la mate por ser mujer. A ver, es que esto es una... no es como que alguien diga, eres mujer, te voy a matar por ser mujer. No. La razón de que matas a alguien por ser mujer es algo también un poco más del constructo social. Te mato por celos, pero te mato también por el simple hecho de ser mujer. Porque yo, hombre, puedo hacerlo. Porque tú eres la débil, tú eres más débil. Por eso es que se dice que nos matan solo por ser mujeres. Así es que esta disparidad le da el privilegio al hombre de estar tiempo en la cárcel, no pagar alquiler, no pagar impuestos, no tener que preparar la comida, poder leer todo el día y no tener que trabajar en la cárcel. Bueno, esta satira está muy chistosa, ¿no? Qué privilegio estar en la cárcel y que te den todo, ¿verdad? Y de hecho, o sea, hablando de algo muy cierto, es que sí, efectivamente, no pagas impuestos, no pagas alquiler, te dan comida. Estar en la cárcel es terrible, privada de la libertad. Pero hay un capítulo en la serie Orange is the New Black donde una de las protagonistas ya se le acaba su condena. Y ella está muy emocionada, muy feliz y quiere salir adelante, quiere dejar de delinquir, pero al poco tiempo regresa a la cárcel. Vuelve a cometer un delito para regresar a la cárcel y cuando le preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí otra vez? Ella dice que afuera no podía estar, no me daban trabajo porque soy una ex convicta, no tengo entonces dinero para pagar el arriendo y la comida, no tengo dónde quedarme, me estoy quedando en la casa de tal y tal y tal. Y yo digo como, ¿qué cúmulo de privilegios el estar fuera? Pero que desaciertos las personas que quedan libres porque quedan absolutamente con nada. Y más también como la familia y los amigos, ¿cómo van a ver a esa persona después de haber estado un tiempo en la cárcel? En la cárcel no importa mucho tu apariencia física porque total no tienes que salir a ningún lado, mientras que nosotras nos tenemos que arreglar para salir cada vez que transponemos el umbral de la puerta de nuestra casa. Eso sí es cierto, eso sí es cierto, es un privilegio masculino. Los hombres casi no tienen que arreglarse tanto como nosotras. Otro privilegio que tienen los hombres en la Argentina es que se jubilan cinco años después y mueren en promedio siete años antes. Es decir, que ellos tienen oportunidad de seguir sintiéndose útiles para la sociedad, mientras que a nosotros nos tiran como trastos viejos y empezamos a cobrar la jubilación antes. Es cierto, o sea, señora, pero sí es cierto lo que usted está diciendo. No me parece que uno tenga que verlo de una manera tan fea porque yo lo siento como una sátira un poco molesta. Pero señora, o sea, nos está diciendo como nos tratan como trastes viejos que tienen que ya devolverse a la casa y sí, que cobran la pensión antes. Pues sí, y eso también es algo injusto, precisamente por la misma desigualdad que existe entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Que a los hombres los ven como un tienen que trabajar más, ta ta ta, porque el machismo y el patriarcado también afecta a los hombres. Es más, sí opino que debería haber una edad más o menos igual para cada uno. Más o menos igual no, igual para cada uno. Ni tan vieja ni tan joven, porque actualmente en Latinoamérica una persona a los 50, a los 60 todavía es muy joven, todavía es muy, muy funcional para ciertos empleos. Así que sí, opino efectivamente eso. Que no estoy tampoco de acuerdo con esa diferencia tan grande de edades en las pensiones. Encima tienen el privilegio de morirse antes y no ver cómo se les arruga la cara, cómo se perjudica la visión, cómo oyen cada vez peor. Cuando se divorcian, los hombres casi nunca ganan los juicios por tenencia, con lo cual se libran rápidamente de la responsabilidad por los hijos. Nosotros siempre miramos los privilegios... Eso es cierto, eso es un privilegio real y cierto. O sea, ¿por qué a los hombres no les dan la custodia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a las mujeres socialmente, sistemáticamente nos han encargado el cuidado de la casa y de los hijos. Así que por lo tanto son las mujeres las que tienen que encargarse de los hijos. Eso es total y real. Nosotros siempre miramos los privilegios de los hombres que están en la cúspide, pero ¿qué hay de los privilegios de los hombres que están en los trabajos más duros y peligrosos? Son la mayoría de los que trabajan en la construcción, en la metalúrgica, en el transporte de mercaderías pesadas. Pegan los carteles en lugares peligrosos, son los que construyen los metros, son los que construyen todas las ciudades en las que habitamos. Terminan el día agotados y no tienen necesidad de hacer ejercicio, por lo cual no pagan gimnasio y nosotras... Ella se está metiendo con otra cosa la señora. Pero bueno, Roxana tiene razón en que muchos hombres son los que han designado hacer este tipo de trabajos pesados, lo cual también es muy injusto. Sí, es cierto, es injusto que los hombres sean los que tengan estos trabajos de cargas pesadas. Si una mujer decide entrar a uno de estos trabajos que tradicionalmente hemos conocido o creemos que son masculinos, va a recibir acoso laboral, la van a menospreciar por su género y va a tener ciertas dificultades simplemente por querer ser mujer obrera, querer ser mujer que está construyendo el metro, en fin. No es tan fácil tampoco para que una mujer pueda acceder a este tipo de trabajos. Y aunque esta señora dice como, no, pero es que ellos hacen ejercicio ahí en trabajo. Bueno, tampoco es tan cierto. O sea, estos señores están teniendo una explotación laboral bravísima, no comen tampoco muy bien y tampoco es que tengan el cuerpazo, pues. Si nosotras sí tenemos que hacer zumba, abdominales, dar vuelta a la plaza corriendo, mientras que ellos se libran de todo eso porque tienen un trabajo privilegiado. Es cierto que yo... Pero bueno, dice que tienen un trabajo privilegiado porque van a estar fit, porque van a tener un super cuerpazo, que no es cierto, tampoco es que todos tengan ese super cuerpazo. Pero, ¿por qué las mujeres tienen que verse sometidas a todo ese tipo de sacrificios de zumba, de la dieta, de correr un montón? ¿Para qué? Para estar delgadas. ¿Por qué? Porque ese es el estereotipo. Entonces, nosotras también estamos muy mal ahí. Porque a los hombres no le piden ese estereotipo tan rudamente y tan fuertemente como a las mujeres. A las mujeres sí nos dicen, uy, pero usted cómo está de gorda, se subió de peso, las mujeres gordas no son atractivas, los referentes más grandes que tenemos en televisión son de mujeres delgadas e hipersexualizadas. Entonces, las mujeres que no tienen ese tipo de cuerpos normados, tienen que someterse a un montón de dietas de zumba, de correr un montón, ta, 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 para poder tener ese tipo de cuerpos y poder encajar en esa sociedad y poder sentirse aceptadas y poder sentir que los hombres quieren estar con ellas, si son mujeres heterosexuales, claro. Es cierto que ellos padecen la mayor parte de los accidentes de trabajo, pero sus familias reciben unas indemnizaciones bárbaras. En algunos lados, ¿no? No siempre, no en todos lados. Puede que muchos hombres queden discapacitados y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó porque quizás la empresa no le pagaba ARL, quizás no tenía los riesgos laborales bien activos o esa empresa no los iba a dar y la persona probablemente pueda quedar discapacitada y ahí quedó. No todo se arregla con dinero, estás discapacitada. Y lo que acaba de decir esta señora es muy capacitista. Otro privilegio que tienen los hombres es el de ir a la guerra. Son recordados como héroes y con frases memorables como muero contento, hemos batido al enemigo. Y otro privilegio entonces que tiene una mujer es ver cómo sus hijos mueren para que sean héroes, ¿verdad? Porque esos hombres que mueren en las guerras también son hijos, son esposos, son hermanos. Y esas mujeres sufren. Esas mujeres sufren porque su esposo, su hijo, su hermano falleció en una guerra. Y empezando en primer lugar, que esa es una típica, ¿por qué las mujeres no van a la guerra y los hombres sí? Eso es, hay machismo también. A las mujeres las ven débiles y por eso no las llevan a la guerra. Que en principio no debería existir guerra. Nada me hubiera gustado más que ir a la guerra de Malvinas y tirarme en helicóptero. Estoy segura que a la mayor parte de las mujeres les encantaría. No lo hacen porque está prohibido. En la guerra de Irak murieron 3.000 hombres y 62 mujeres. Evidencia de que no dejan a las mujeres ir a la guerra. Muchas veces las mujeres dicen, nos están matando. Y a alguien le dice, mira, matan a 9 hombres por cada mujer. Pero ¿quién mata a ese varón? Otro varón, dicen. Y ¿quién mata a las mujeres? Hombres. O sea, hombres son los que matan a las mujeres. Y hombres son los que matan a los otros hombres. Con lo cual, ahí tenés otro privilegio. Los hombres que son asesinados tienen el privilegio de ser asesinados por otro varón. Si el muerto hablara, diría, no fue bueno que me mataran. Pero gracias a Dios me mató un varón y no una mujer. Otro privilegio masculino es que si tiene plata resulta mucho más atractivo a los ojos de una mujer. ¿Y qué? O sea, ahí también voy a apelar a la misma excusa que hacen los hombres de, a nosotros también nos matan, a nosotros también nos violan. Pues también hay un montón de mujeres que son demasiado ricas, millonarias. Y también las están buscando peladitos hombres. Porque si las mujeres están con plata, también se ven más interesantes. O sea, ahí es como parte y parte. Como decía Shakespeare en El Timón de Atenas, el dinero convierte al feo en hermoso, al anciano en joven. Y eso está para las mujeres también. El dinero puede que convierta a las, entre comillas, feas en hermosas. Porque yo no estoy de acuerdo en decir que hay alguna mujer fea. No, no es así. Esto es un estereotipo. A cobarde en valeroso y al malvado en virtuoso. De todo eso se exime el varón que tiene plata, mientras que nosotros estamos obligadas a parecer lindas y a parecer jóvenes. Maldito metal es el dinero. Bill Ramera de los hombres que enloquece a los pueblos. Otro privilegio del varón es que cuando se separa, por ahí su ex no lo deja ver a los hijos. Y si te descuidas, le mete una falsa denuncia diciendo que abusó sexualmente de sus propios hijos. Es cierto. Las denuncias falsas están muy mal. Totalmente. Pero siguen existiendo miles de denuncias reales de estos casos. Violencia intrafamiliar, violencia doméstica, abusos, abusos sexuales, violencia a los niños. Sí, hay denuncias falsas. Es una realidad. Pero hay 10.000 denuncias reales. Es cierto que los hombres sufren mucho por esto, pero hay que ver siempre el lado positivo de las cosas. Entonces es una forma de jugar a las escondidas con papá. Después viene Batman, que es el juez de menores y permite que el vínculo se restablezca. Otro privilegio que tienen los hombres es la circuncisión. Es una manera de llegar al mundo mutilando lo que sobra y pasando a formar parte honorablemente de una comunidad. Una auténtica marca de identidad de la que las mujeres carecemos. Hay mujeres que engañan a un hombre diciendo que son el padre biológico de su hijo sin que lo sean. Eso se llama fraude por paternidad y también es cierto que a veces las mujeres no les dicen que no se están cuidando y entonces quedan embarazadas y los hombres se ven forzados a tener hijos que no quieren. Los derechos reproductivos no han llegado a los hombres. Pero eso es porque... A ver, antes, cuando está hablando de la circuncisión, creo que dijo cómo a las mujeres no les pasa o algo así, no estoy segura. Pero, señora, le invito a ver también todos los casos de mutilación genital femenina. La circuncisión puede que sea muy injusta. Por supuesto, no soy hombre, no sé lo que están viviendo o lo que están sintiendo. Pero si esto es algo que acontece a tantos hombres, también deberían empezar a tener sus propias luchas en contra de la circuncisión, como ya existen miles de movimientos en contra de las mutilaciones genitales femeninas. Literalmente es una ablación del clítoris y esto sí causa un montón de complicaciones a la niña, a la adolescente, a la mujer. Dolores menstruales mucho más intensos, dolor al orinar e imposibilidad de placer en las relaciones sexuales. Esto le causa muchas cosas negativas a las niñas y adolescentes y a las mujeres cuando les hacen esto. Pero tengo entendido, ustedes en los comentarios me corregirán, a los hombres no les causa ninguna afección en salud con la circuncisión. ¿Ijusto? Sí, pero no tiene tantas complicaciones en su salud y en su placer sexual en comparación a una mutilación genital femenina, que no solamente ocurre por allá, en los países del oriente, no. Aquí en Latinoamérica también sucede y en Colombia todavía algunas comunidades indígenas practican la hableación de clítoris. Vamos a tener hijos que no quieren, los derechos reproductivos no han llegado a los hombres, pero eso es porque en el fondo todos, todos, todos los hombres quieren ser padres. Así es, todas las mujeres que no avisan eso. Bueno, sí, pasa, ¿cierto? Mujeres que no avisan, que no están planificando, pero ¿qué me dice de esos hombres que las obligan a tener relaciones sexuales sin condón? ¿Qué le parece a esos hombres que se quitan el condón antes de venirse? ¿Qué le parece a esos hombres que tienen un montón de frases para no tener relaciones sexuales con condón? Me aprieta, me queda pequeño, no siento lo mismo, tengo fricción, soy alérgico, y entonces obligan a la mujer prácticamente de una manera como muy condescendiente y muy por debajo de cuerda a tener relaciones sexuales sin protección. Lo que hace la mujer es ayudarlos a descubrir que en realidad quieren ser padres. Otro privilegio masculino es que abandonan mucho más rápido la escuela primaria, la secundaria y la universidad. Hoy en todo occidente ya hay más egresadas mujeres que varones y para las pelotudeces que hay que aprender en la escuela mejor, se liberan antes. Bueno, no sabría qué decir realmente contra esto porque me parece terrible no poder estudiar tanto para hombres como para mujeres porque también hay cientos de mujeres que no pueden terminar sus carreras profesionales porque quedaron embarazadas y son embarazos no deseados o mujeres que decidieron fielmente ser amas de casa, estar en su casa y pues precisamente por esa razón no van a terminar una carrera universitaria o la tienen que aplazar o deciden simplemente nunca verla. Mujeres que quedan embarazadas y las echan de los colegios porque sí, eso pasa. Hay que ver cuáles son las situaciones reales de por qué esos hombres no terminan sus estudios pero también toca ver si lo hacen por propia decisión porque también hay una frase muy conocida que cuando los hombres empiezan a ganar plata a los hombres y mujeres les empieza a gustar más la plata que el estudio entonces como ya conseguí trabajo pues dejan el estudio. Toca ver. Maldito patriarcado es evidente que los hombres quieren oprimirnos y desempoderarnos crearon la literatura y pintaron los frescos de las catedrales para contar su versión de la historia. Eso es cierto. Inventaron la cirugía estética para que nosotras tuviéramos que hacernos la cirugía de nariz para parecer más lindas para ellos y a veces ni siquiera se logra. Es cierto. Si hacen fisicoculturismo es claro que lo hacen para cagarnos a trompadas. ¿Por qué la palabra hospital es masculina? Claramente porque quieren que no nos atendamos en los centros de salud. Bueno, la verdad yo nunca he escuchado eso, la verdad. O sea, me parece también un poco ridículo. Yo no lo he escuchado. Y si no es ridículo probablemente sí me gustaría que me lo explicaran. ¿Para qué inventaron el teléfono celular? Claramente para no darnos más pelota, para no mirarnos nunca más cuando les hablamos. Ya crearon las muñecas sexuales igualitas a las humanas para reemplazarnos. ¿Ustedes creen que lo harán? Estuvo bueno, estuvo bien, estuvo bueno. Me gustó. Roxana de Feminiciencia. Me parece una mujer muy talentosa, una mujer muy estudiada. No comparto muchos de sus ideales, sin embargo, pues la admiro, la respeto y respeto a todas las personas en general, de hecho. Tengo que ver un poquito más sus videos porque pues recién llego, entonces como que tiene algunos discursos que no me gustan, por eso todavía no entiendo muy bien cuáles son sus posturas. Sin embargo, con este video pues me divertí un montón. Espero les haya gustado este video. Dejenme abajo en los comentarios qué opinan, qué les parece y nos vemos próximamente. Recuerden que estamos subiendo videos completos, así que pégate una maratoneadita con videos de La Mona Soy Yo y chao, chao, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye.